Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de cómo acceder a tropa y marinería. Esta vez siguiendo la línea del vídeo anterior, como recordaréis lo que los hayáis visto, en el vídeo anterior explicaba cuáles son los requisitos para poderse presentar a esta segunda convocatoria que sale ahora el 2 de junio para ingresar en las fuerzas armadas en la escala de tropa y marinería. Pues siguiendo esta línea voy a dar una explicación sobre el siguiente paso fundamental a la hora de plantearnos ingresar en las fuerzas armadas. Si habéis visto el vídeo anterior o si ya lo sabéis, ya conoceréis si estáis capacitados o no para ingresar en las fuerzas armadas por vuestro nivel de estudio, porque cumplís las condiciones fundamentales para este ingreso y si ya tenéis la decisión de ingresar en las fuerzas armadas, viene un segundo paso muy importante. ¿Qué voy a hacer una vez dentro de las fuerzas armadas? ¿A qué me quiero dedicar? Mucha gente no tiene un concepto muy claro de cómo funcionan las fuerzas armadas, los distintos ejércitos de los que componen las fuerzas armadas españolas, que principalmente son cuatro. Está Armada, por un lado, está el Ejército de Tierra, está el Ejército del Aire y luego está la Guardia Real. La Guardia Real es un compendio de los tres ejércitos, ya que sus filas están formadas por miembro de los tres ejércitos de Tierra, Aire y Armada. Por lo cual, la Guardia Real funciona con una mecánica un poco más particular. Si tenéis alguna duda de cómo funciona la Guardia Real o estáis interesados en ingresar en la Guardia Real, que sepáis que lo podéis hacer a través de cualquiera de los tres ejércitos, Aire, Tierra y Mar, o directamente a la Guardia Real. Mirad la página web, siempre os remitiré a la página web de soldados.com porque ahí es donde más clara podéis encontrar la información. Huir siempre de foros, huir de... Me han dicho, yo escuché, yo leí, no. Bueno, si tenéis alguna duda relacionada con este tema, estamos hablando de vuestro futuro, estamos hablando de una decisión muy importante que tendréis que tomar y siempre acudir o a las delegaciones de defensa o a las subdelegaciones de defensa o a los centros provisionales de reclutamiento, donde personal cualificado que realmente está metido en este mundo y sabe de qué está hablando, os van a informar y os van a asesorar. No escuchéis, sí, las historias de tenemos un compañero que está en tal cuartel o que está en tal destino y su destino es el mejor, ellos son los que más cosas hacen, los demás son unos mierdas, nosotros somos los mejores, o escapar de todo eso. Cada uno cuenta la procesión conforme le va. Yo os puedo hablar mucho de algunos cuerpos, os puedo pintar maravillas y sin embargo hablaros pestes de otros. Sin embargo, la gente que esté en esos otros cuerpos os hablará maravillas de ellos y pestes del mío. Cada uno se busca la novia que quiere. Vosotros, pensar por vosotros. Nunca, tampoco, si lo queréis hacer allá vosotros, pero tampoco es una buena idea que sigáis tradiciones familiares. Mi padre ha sido oficial de marina, mi tío es sargento primero en un submarino y es que yo tengo que ser marinero, pero coño, me mareo en el mar. Pues estás jodido. Si eres marinero y te mareas en un barco, estás bastante jodido. Vas a pasar una carrera militar bastante jodida. Igual que si eres paracaidista y le tienes miedo a las alturas. Cada uno haga lo que le convenga. Todo esto lo digo porque cuando una vez decidáis ingresar en las Fuerzas Armadas, vais a tener que tomar una decisión muy importante. Como ya os he dicho, esta decisión que tenéis que tomar es qué quiero hacer yo dentro de las Fuerzas Armadas. A qué me voy a dedicar yo. Cuáles son las plazas que me ofertan, cuáles son las que me convienen y cuáles son las que no me convienen. Hay un error muy grande, que es que mucha gente está pidiendo las plazas que más salen, como puede ser la Brigada de la Legión o una bandera paracaidista porque ofertan mucha cantidad de plazas y la gente se cree que cuantas más plazas hay, más posibilidades tengo de entrar y tal. Sí, es cierto, cuanto mayor sea la oferta, mayor será la posibilidad de ingresar en esa unidad. ¿Cuál es el problema? Que si eliges una unidad que a ti no te gusta, que a ti no te llena, te vas a tener que levantar durante mínimo, mínimo dos años o tres, dependiendo del contrato inicial que firmes, te vas a estar teniendo que levantar todos los días a las 7 de la mañana a hacer algo que no te gusta. A las 9 de la mañana te vas a estar preguntando ¿qué coño haces aquí? Porque me he metido en este sitio con lo bien que yo estaba en mi casa con mi mami trayéndome la comida. No os equivoquéis, las Fuerzas Armadas funcionan como un gran engranaje en el que todos somos un piñón de ese engranaje. Todos tenemos unas funciones, todos tenemos unas obligaciones y cada uno tiene que ser consciente de su trabajo. Os digo esto porque, por ejemplo, si vosotros tenéis, si vuestro padre es mecánico, lo normal es que os diga que trabajéis de mecánicos. Si vosotros no os gusta ser mecánicos, imaginaros todos los puñeteros días levantándolos para ir a un taller a hacer un trabajo que no os llena, que no os gusta y que lo hacéis a disgusto. Pues lo mismo ocurrirá en las Fuerzas Armadas. Si tú eres alérgico al polen, al polvo, eres alérgico a las picaduras de abeja, a X elementos, no te me vas a meter en una unidad como puede ser la brigada paraquedista o la legión o infantería de marina o cazadores de alta montaña en la que constantemente tu día a día, tu puesto de trabajo va a ser metido en tierra, metido en polvo, en el campo, en mitad del aire libre, haciendo tus funciones. Eres imbécil si haces eso. Lo mismo digo si te mareas en alta mar y te metes de maniobra y navegación en una corbeta, en un barco, pues vas a estar bastante jodido. Pensároslo muy bien a lo que queréis dedicaros. Tener en cuenta que en las Fuerzas Armadas hay una profesión para cada gusto. Yo, por ejemplo, en la unidad en la que pertenezco es una unidad en la que mis funciones son las de fusilero y es bastante maleable. Yo pertenezco a infantería de marina y la infantería de marina es una especialidad en sí toda ella es una especialidad de la armada. En la armada hay varias especialidades. Están maniobra y navegación que son los chavales que se encargan de atracar, desatracar y del mantenimiento general del barco, de todo lo que conlleva la habitabilidad del barco y el funcionamiento de este tienen sistemas que son los que están con los radares, los sonars, el armamento de a bordo, los sistemas antidefensivos del barco, tienen los escribientes que son los chavales que llevan todo el sistema del día a día del papeleo. Todo esto funciona tanto en el barco como en tierra porque para que un barco esté navegando hace falta para que un solo barco esté en alta mar hacen falta 200 personas en tierra que suministren material a ese barco para que pueda realizar sus funciones. Así mismo llevar todo el papeleo porque un barco no es arranco el motor y salgo a dar una vuelta. Para que un barco se mueva hace falta una infraestructura que no tenéis ni idea. Igual que para que un avión despegue cuando la gente habla del ejército del aire mucha gente solo piensa en los pilotos. Los pilotos son miembros del ejército del aire y son una parte del ejército del aire pero para que un solo avión esté en el aire aparte del piloto que es el que lo va a llevar hacen falta 400 personas en tierra para que ese avión se pueda elevar. Ningún trabajo en las fuerzas armadas es menos que otro. nadie os diga jamás tu trabajo es una mierda y yo soy el que vale porque para que un soldado esté en el frente necesita 30 soldados detrás haciendo todo el apoyo logístico para que una sola persona pueda disparar. Tenerlo eso en cuenta. No todos podéis ser fusileros no todos vais a ser pilotos y no todos vais a estar en un submarino. Luego mucha gente pregunta por las unidades de operaciones especiales. Las unidades de operaciones especiales hay varias cada ejército cada cuerpo de ejército tierra mar y aire tiene la suya y no podéis acceder directamente desde la calle a ellas. Las unidades de operaciones especiales están formadas por miembros de las fuerzas armadas que después de hacer un curso de capacitación que se llama pasan a formar parte de esta unidad. A esta unidad a las unidades de operaciones especiales son de las pocas a las que se puede acceder con cualquier especialidad siempre y cuando sea de tu cuerpo vamos a ver para que me entendáis. Si yo pertenezco a armada yo no puedo ingresar en las COES que es del ejército de tierra o en la BOEL la brigada de operaciones especiales de la legión. Yo tendré que ingresar en la unidad de operaciones especiales de infantería en la FUCNE Fuerza de Operación de Guerra Naval Especial se llaman ahora. Entender esto pero a la FUCNE por ejemplo se pueden presentar tanto infantes de marina como marineros de maniobra y navegación como marineros de sistemas cualquier especialidad de la armada que personal estará mejor preparado de antemano para hacer frente al día a día en las operaciones especiales en los grupos de operaciones especiales pues personal que viene de infantería de marina porque nuestro trabajo es más físico y en operaciones especiales aparte de que tenéis que ser tener muy bien amueblada la cabeza porque el estrés al que se le somete a esa gente tiene tela aparte tienen un gran desgaste físico con lo cual si te has tirado ocho años delante de una consola de radar pues o eres una máquina que después de tu día a día te vas a un gimnasio a machacarte y corres medias maratones en tu tiempo libre o lo vas a pasar bastante mal en operaciones especiales dicho esto para que os quedéis esa idea porque en las películas se ve mucho a los Seals se ve mucho ahora se han puesto de moda películas como El tirador como El último hombre lo que veis en el cine es cine olvidaros si vosotros pudierais ver por un agujerito el día a día de un estolo de una bandera de operaciones especiales os aseguro que no os parecería nada gracioso ni nada bonito comparado con lo que veis en el cine al contrario esa gente trabajan a unos niveles que no son normales que en la media de la gente no están capacitados para llegar y con unas responsabilidades muy superiores a las que se le exige a cualquier persona en su día a día cuando ingreséis en las fuerzas armadas y empecéis a tener contacto con personas que pertenecen a ese tipo de unidades ya sea las COES la BOEL la FUNE incluso unidades que no son de operaciones especiales pero que tienen una gran responsabilidad táctica como puede ser la URECON la Unidad de Reconocimiento de Infantería Marina la EADA del Ejército del Aire la Brigada de Zapadores Paracaidistas os vais a dar cuenta de que a esas unidades acceden personas con unos perfiles muy específicos no todos podéis ser ingenieros no todos podéis ser dentistas no todos podéis ser médicos y no todos podéis pertenecer a las unidades de operaciones especiales no os digo que sean super soldados os digo que son unas personas especiales si tú te ves capacitado para llevar esa vida tendrás que ingresar primero en una unidad normal te recomiendo que no elijas unidades sedentarias que busques un poco de operatividad a la hora de elegir y al cabo de dos tres años podrás hacer el cambio o solicitar el acceso al curso de capacitación porque ya os digo para acceder a las unidades de operaciones especiales tenéis que pasar por un curso de capacitación de seis meses para finalizar el tema unidades de operaciones especiales deciros que si este año acceden a las plazas dos mil soldados dos mil dos mil de vosotros van a ingresar este año en las fuerzas armadas de esos dos mil solo 40 vais a poder acceder a alguna unidad de operaciones especiales y de esos 40 que os presentéis al examen de capacitación en las pruebas de capacitación 10 entraréis así que empezar a echar cuentas empezar a echar números en las unidades de operaciones especiales no entra quien quiere entra quien puede quitaros pájaros de la cabeza y dejaros de hacer pajas mentales dicho esto no es que las unidades de operaciones especiales sean superhombres y los demás son mierda pinchado en un palo que no sirven para absolutamente nada ellos tienen unas funciones muy específicas fue una unidad creada para unas funciones muy específicas y el resto del ejército lo compone otras unidades que tienen sus funciones nadie es mejor que nadie ni nadie es peor que nadie todos nos necesitamos y todos trabajamos juntos siempre también hay que decir que para cada uno su hijo es el más guapo por eso uno tiene que elegir bien porque no elijas lo que no te gusta ¿cómo elegir? cuando veis la convocatoria al final de la convocatoria están las plazas ofertadas cada plaza veréis que en la convocatoria viene reflejado un código que es el código de la plaza que es el epígrafe y junto a este código os vendrá un anagrama un código que se llama especialidad veréis que pone código de la plaza 50128 y especialidad fundamental esto es lo que tenéis que tener mucho cuidado al elegir vuestra especialidad fundamental ¿por qué? ¿cómo funcionan las especialidades? las especialidades digamos que es cuál va a ser tu rama cuál va a ser tu raíz dentro de las fuerzas armadas cada ejército tiene varias especialidades el que más especialidades tiene es el ejército del aire que tiene algunas especialidades muy muy valga la redundancia muy específicas y vosotros no podéis cambiar de especialidades una vez elijáis una senda vais a tener que seguir toda vuestra vida militar en esa senda infantería ligera infantería mecanizada ingenieros zapadores bueno zapadores entraría entre ingenieros maniobras y navegación energía y propulsión apoyo a a a los vehículos apoyo al mantenimiento de aeronaves apoyo a pista a mantenimiento de pista tenéis que saber muy bien qué es lo que os gustaría trabajar no todos podemos trabajar en todo ni una vez yo elijo una especialidad a ver vuestra especialidad fundamental os voy a hablar aunque esto se transporte hola a todos los cuerpos de ejército a tierra aire y armada os voy a hablar de lo que mejor conozco que es armada para que no hayan confusiones pero esto que os voy a decir podéis pasarlo a cualquiera de los otros ejércitos tierra o aire en armada hay varias especialidades como he dicho antes una es infantería marina otra es maniobra y navegación maniobra y propulsión propulsión y electricidad maniobra y navegación y sistemas si yo ingreso en las fuerzas armadas como marinero de maniobra y navegación durante toda mi carrera militar solo podré acceder a puestos de trabajo que tengan como requisito esa especialidad yo por ejemplo si soy marinero de maniobra y navegación nunca voy a ocupar una sala de armamento nunca me van a poner a disparar un misil nunca me voy a poner a reparar un motor de un barco ni a arreglar un sistema eléctrico porque no es mi especialidad porque mi especialidad es otra para eso habrá un marinero que sea de la especialidad de propulsión y mecánica que se encargará de todo lo que es el sistema eléctrico y el sistema motriz del barco ¿pilláis por dónde va el asunto? si yo soy infante de marina a mí no me van a meter a llevar aunque yo puedo embarcar porque nuestro medio de transporte es un barco a mí no me van a poner a conducir la caña del barco el timón no es mi trabajo yo haré otras cosas dentro del barco montaré guardia haremos asaltos para hacer una inspección en un buque sospechoso ¿entendéis eso? una vez elijáis una especialidad esa será vuestra especialidad toda la carrera militar no vais a cambiar de ella si elegís ser infantería ligera solo ocuparéis puestos de trabajo que requieran la especialidad de infantería ligera detrás de cada sector de la convocatoria detrás de cada plaza no tenéis por qué saber a qué se dedica cada cosa vosotros veis y el eje y muchos venís a preguntar ¿y esto qué es? o ¿a qué se dedica esta gente? pues para que no tengáis dudas detrás de la convocatoria cuando termina cada sector cuando termine el sector de tierra cuando termine el sector del ejército del aire y armada os vendrá un guiaburros un guiaburros en el que os pone qué significa cada especialidad tenéis infantería ligera infantería mecanizada caballería AK que son armas contra baterías de artillería y luego está artillería antiaérea y de costa AK es artillería de campaña y luego hay otro tipo de artillería que es de costa y antiaérea tener eso muy en cuenta cuando pidáis plazas no pidáis las altuntún luego hay otro apartado muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando pedís una plaza os sale un destino inicial al que tendréis que acudir como mínimo durante vuestro primer compromiso ya sea de dos años o de tres años este destino inicial puede ser un cuartel en Salamanca un cuartel en Valladolid un cuartel en Cartagena o en Ferrol este será vuestro destino durante ese primer compromiso una vez cumpláis vuestro primer contrato que es el forzoso es el que os obliga a estar en ese cuartelamiento vosotros podéis cambiar de cuartelamiento os podréis mover por todo el territorio de España ¿cómo se hace esto? pues si yo estoy en un cuartel en Cartagena y una vez cumpla mi compromiso obligatorio o sea lo que se llama el destino forzoso yo puedo solicitar el traslado a otro acuartelamiento que tenga unidades de mi especialidad por ejemplo en Ferrol hay un cuartel de infantería de Marina el Tercio Norte si el Tercio Norte publica plazas vacantes yo desde Cartagena puedo pedir irme destinado al Tercio Norte siempre a cumplir funciones de infantería de Marina lo que yo no voy a hacer es pedir traslado a Almería o a Cuatro Vientos porque ahí no estamos nosotros no trabajan infantes de Marina y trabajan pues personal del ejército del aire seguridad y defensa XX no hagáis el gamba no hagáis el imbécil si no sabéis lo que queréis o no sabéis lo que os puede gustar meteros en la página web de soldados.com ahí hay unos desplegados cada ejército tiene unos desplegables en los que os dicen qué unidades hay en cada ejército y a qué se dedican cada unidad luego otra cosa muy importante que tenéis que saber es que ese primer destino si no hay plazas en mi ciudad o en el cuartel del lado de mi casa pido me entero de qué unidades hay en ese cuartel que hay al lado de mi casa y pido en otro cuartel de unidades que hay ahí y cuando pase el tiempo tendré oportunidades de volver al cuartel que hay al lado de mi casa lo que no voy a pedir es ser marinero si me mareo en un barco ser paracadista si me da miedo las alturas porque por cojones vas a tener que saltar y por cojones vas a tener que navegar otra cosa no se os ocurra decir no yo quiero entrar en las fuerzas armadas pero no quiero ir a la guerra a ver hay unidades que están más expuestas a entrar en contacto con el enemigo que otras hay unidades de primera línea como son las unidades de caballería las unidades de ingen... ahora voy con ingenieros las unidades de caballería las unidades de infantería ligera las unidades de asalto las brigadas paracaidistas la legión que es una unidad expedicionaria y luego hay unidades que están menos expuestas al contacto directo con el enemigo como pueden ser artillería de campaña ya que yo no voy a saltar con un obús el obús lo tengo en retaguardia dándome cobertura yo no voy a... a venir con un camión a meterme en mitad del fregado no yo llego con el camión lleno de tropas descargo a una distancia prudencial descargo a las tropas y ellas continúan con el asalto el del camión está ahí los que seáis conductores y entréis en unidades de transporte algún frega os vais a comer no creáis que os vais a librar pero sí que es verdad que unidades están menos expuestas que otras un pañolero alguien que entre en las fuerzas armadas y entre en las unidades de aprovisionamiento por ejemplo no va a tener que ir al frente ellos se montan campamentos base entidades mucho más grandes y el día a día de abastecimiento de material agua electricidad comida tal se hace desde ahí nadie ningún pañolero que se le llama pañolero es el que está en un el encargado del armamento el pañolero difícilmente vaya a llevarte el fusil a tu trinchera él te lo entrega atrás y tú ya te apañas si no sois gente operativa si no sois gente echada pa'lante no busquéis unidades operativas si os gusta este mundo pero no tenéis lo que hay que tener para ser un machaca no intentéis ser soldados universales conoceros a vosotros conocer vuestras limitaciones y conocer vuestros gustos esto es un mundo precioso esto es una vida preciosa siempre y cuando hagas lo que te gusta puede ser muy jodido hacer algo que no te gusta dicho esto hay unidades que aunque no lo ponga tenéis que fijaros que al final hay unas anotaciones algunas de estas anotaciones vendrán reflejadas con un número el 501 503 506 tenéis que mirar muy bien esos números porque quiere decir que para que podáis ocupar esa plaza tendréis que tener una actitud específica hay algunas plazas del ejército de tierra que para poder ser ocupadas tenéis que hacer el curso de paracaidista porque sí porque las funciones que desempeña esa unidad requieren que los miembros tengan el curso de paracaidista otras unidades tendrán el curso de sanitario otras unidades tendréis que hacer el curso de buceador elemental si no aprobáis el curso no podréis pertenecer a esa unidad directamente se os trasladará a otra unidad en otro acuartelamiento de la misma especialidad pero no a esa que tiene esa especificación tenerlo en cuenta cuando pidáis plazas mirar que no tenga una actitud específica buceador zapador etcétera etcétera y hacerme el favor de investigar un poco meteros en la página web de defensa mirar a qué se dedica cada unidad si queréis ser policías militares si queréis ser policías aéreos si queréis ser policías navales mirar la raíz porque uno no entra como policía naval policía naval es una actitud que se consigue siendo militar haces un curso policía naval policía naval otan policía militar pero para ser policía tienes que pertenecer a un determinado a una determinada especialidad por ejemplo en armada el personal de marinería no puede ser policía militar o sea policía naval porque la policía naval se nutre de infantes de marina con lo cual si yo quiero ser policía naval tendré que ingresar en infantería de marina si quiero ser policía militar tendré que ingresar en infantería ligera cazador de alta montaña por ejemplo si quiero trabajar en la unidad sinológica que son los que llevan a los perros primero tendré que ser o policía militar o policía naval o policía aéreo y para ser policía aéreo tengo que ser lo otro ¿entendéis por dónde van los temas? este video este coñazo que os estoy dando es para que daros a pensar en esto para que lo tengáis muy en cuenta a la hora que vayáis a rellenar vuestras plazas podéis rellenar 15 destinos elegir bien elegir con cabeza no elijáis porque fulanito está o menganito está porque mi padre hizo esto y tal pensar en lo que queréis dedicaros el resto de vuestra vida muchas unidades tienen salida profesional a la calle otras tienen menos salida profesional una vez estéis en la calle mirarlo todo como siempre en el cajón de comentarios podéis hacer las preguntas que os den la gana si puedo las contesto porque yo no conozco todos los entresijos de todas las unidades yo os puedo hablar de las que yo conozca y si tenéis alguna duda acudir a la página web si no sabéis dónde buscarla ya podéis preguntar y yo os hago un croquis os pongo un guía burros de cómo llegar al desplegable que hay en soldados.com que os dice qué unidades hay y a qué se dedica cada unidad espero poderos haber ayudado en algo y como siempre cualquier duda que tengáis podéis dejármela en el cajón de comentarios me despido suerte y adiós a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.